¡Hola, cubos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda SkyGarSword. Y nada, vamos a entrarnos en el siguiente templo. Este templo, me acuerdo de algunas cosas, sobre todo del principio, porque es un comienzo que te marca, ¿no? Dices, coño, no quiero omitirlo. Es un comienzo que te marca y dices... Estupendo. Bueno, básicamente. Este templo es el de... No me acuerdo del nombre exactamente. No me voy a decir ahora. Es el... Es la caverna, la gran caverna ancestral. Vale. Bien. Solo hay una entrada ahora mismo que podemos tomar. Como veis, solo podemos entrar... Ahí tenemos una llave y allí, por allí deberíamos ir. Vale. Deberíamos ir por allí y sobre está esa puerta. Pero nos van a pedir... Eh... Nos van a pedir una puerta con una clave. Que eso me hace. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscad por aquí la clave. La clave es... Eh... Creo que era... No me acuerdo. ¿Cómo...? Un orden de crecimiento o algo así. No sé. Una cosa rara. Según cómo crece la vida en esta tierra o algo así. Bueno. Y la clave está por aquí. Solo que... Tener buenos ojos y mirar. Yo la primera vez, os lo voy a decir, la acepté de otra. Pero la segunda ya no me acordaba. Y mirando por aquí... ¿Veis? Mirad. Ahí la tenemos. La primera. O sea, sería la primera hacia arriba. Vale. Es arriba, abajo, izquierda, derecha. Bien. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Hostia, rubia, plateada. Creo que... Si le damos rápido... Oh. Si no, se cierra la mano. Bien. Y te pillo. Vale. Arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Vale? Como ya hemos dicho... Hostia, rubia, otra rubia, plateada. Están... Por aquí abajo también están. Yo ya os digo el truco. Mirad si lo conseguís. Porque si no es un... Una faca. ¡Uuuh! Esta no la conseguí. Ya te va. Vale. Vamos a... A cogerla. No, tío. Pero... Esta no la coges, tío. Tío, pero... Joder, nos vamos a tope. Eso es... Vale, bien. Bien. Bueno, pues 200 rupias así a... Lo tonto hemos conseguido. Bien. Bueno. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Que lo tenéis claro. ¿Vale? Ese es el... Este que tenemos que usar. Y... Nos vamos. Vale. Que se recargue. Bueno. Que se junten. Bueno, hay que darle a este. Sí, sí, claro. Se digna, claro. Bien. Abrimos la puerta. Como estáis viendo. Y este es el orden de crecimiento de nuestra tierra. Arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Vale? Bien. Y al caer en un enúfar se da la vuelta. Con el arma del templo lo podemos poner otra vez normal. Bien. Eh... Aquí dice la araña. No me quiero enganchar. Sí. Hostia, caer la araña. Vale. Aquí son fáciles de hacer. No nos complicamos. Y aquí está la puerta, que os digo. Y... Si la veis aquí, os lo va a ir. La puerta solo se abrirá ante quien golpea las cuatro piedras luminescentes. Según el orden del ciclo de vida de esta tierra. Vale. Y el ciclo de vida de esta tierra es... Arriba. Abajo. Vale. Izquierda. Y derecha. ¿Qué está? Es el orden. Abierta la puerta está. ¿Vale? Como ya os he dicho, vais mirando y lo vais a encontrar. Vale. No sé tirar largo del capítulo. No lo he hecho. Nos podemos poner encima del nenúfar. Y nos podemos... Eh... No hay que saltar mucho porque como saltes... Eh... Se da la vuelta y te quedas la mierda. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Yo voy a coger el... Ejito el escarabajo y la voy a tirar. Al no tener munición... Es lo único que puedo hacer. Bien. Eh... Estamos aquí arriba y... Tenemos una vista más clara. Allí hay una aljaba... Una aljara ambarina de estas. Y... Aquí no hay nada, tío. Joder. Es una mierda. Seguro que es buceando. Vale. No la quiero liar. No voy a... No voy a coger aljara. Bien. Ya tenemos la aljara. Aljaja. Como queréis llamarle aljaja. Aljara. Aljaja. Es aljaja. Aljaja ambarina. Pues eso. La aljaja ambarina. Ya tenemos siete. O sea... Tenemos una... Estupenda colección de alfajas. Y vamos a seguir mirando, ¿no? Ya que estamos aquí arriba. Seguro que es por debajo. Porque... A ver... No hay nada, no hay nada. No hay aquí abajo. Simplemente, pues... Ya no sé. Es para aquí. Tranquilo, Link. Be careful. Vale. Hay una reja. Ah, vale. O sea, que no se puede romper. Muy bien. ¿Tú qué hacemos, Link? ¿Tú qué nos dices que tenemos que hacer? A ver si hay que quitar algún nenufar. Como por ejemplo aquel. Y pasar por ahí debajo. Que seguramente sí. Hay que hacer eso. Hay que hacer estas cosas. Darle la vuelta al nenufar. Y tal. No, tío. No. Seguramente que haya que hacer eso. Algo así, ¿no? Porque... Si no, no es otra explicación. Pero claro. Con nada, hombre. Con nada. A ver si es de aquí. De aquí a aquí. Joder, tío. Seguro que es por ahí. O no. No. ¿Por dónde, cojones? Se sale. Ah, vale. Es por ahí. Ah, vea. Misterio resuelto, chicos. Misterio resuelto, misterio resuelto. Sube. Sube, Link. Go, Link. Eso es. Ya está. Perfecto. Tenemos la aljaza. Nos vamos por aquí. Eh. Es que son 20 rúpedes. Bien, por aquí sí que nos vemos. Vaya tema. Vale, nada. Bien. Subimos, subimos. Y aquí ya tendremos la llave, creo. Creo. Creo que sí, ¿no? Bien. Tenemos la llave pequeña y ya nos podemos ir. Yo le voy a pasar de la baba de ti. Y nos vamos a venir. Por aquí vamos a abrir la puerta. Vamos a pasar y esas cosas. A ver. Pasamos de los chuchus. Vale. Aquí hay algo escrito. Hicimos la gran ventitud de una gigante de piedra. Muestra el ciclo de la vida. Vale, vale. Ya está. O sea, lo que yo os he dicho te lo dije antes. Abre la puerta y para adentro. Yo creo que lo haga luego, sinceramente, ya nos dan el arma de la mazmorra. Ahí arriba tenemos que subir. Esa es... Ahí es donde introducimos la llave del jefe. Ambo confirmo que en la parte superior hay una puerta con cerradura. Arriba está la llama. Vale, y creo que hay que tirarse. Porque aquí no se puede hacer mal nada. O sea, nos tenemos que tirar. Vale. Aquí nos dan el arma de la mazmorra. Lo supáis. Y este Stalfos... Yo... Es a prueba de... Es a prueba de... O por así decirlo de bombas. ¡Mátela! ¡Dios! ¡Corte el tío! ¡Dios! ¡Mátela! ¡Guamadamito! ¡No le puedo dar! ¡Es imposible! ¡Hay que hacerlo con la bomba! ¡Me das como yo, tío! ¡Me das como yo antes que él! Bueno, ponen esta música así en plan... Está guay la banda sonora, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¡Venga ya! ¡Hasta luego! Ahora sí que sí hay que tirar la bomba. ¡Qué bonito! ¡Si tú no están dando aquí las bombas, tío! ¡No! ¡No! ¡No me queda nada de sudo! ¡Es que tarda mucho en explotar, tío! ¡Venga, a ver si así me lo voy cargando! ¡Venga, a ver si así me lo voy cargando! ¡Venga! ¡Es que este chico tiene tela, eh! ¡Guau! ¡Es que se ha ido! ¡Se ha ido! ¡No sabemos! ¡Venga, va! Por allá tienen que jugar al final ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Le estoy dando poco, pero...! ¿Qué voy a hacer si no? ¿Qué haríais vosotros? Pues de momento agotar las bombas Aunque esto dure... Un quintal ¡Te quita el casco! ¡Tío, que no! ¡Yo os haré las buenas tocadas a la media hora, tío! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! No me la quiero jugar porque no tengo poción Se me ha olvidado ir a la tarea por ella Aquí tiene que estar ya mi... El alma de la mazmorra Sí, está aquí el alma de la mazmorra Yo creo que esta es la mazmorra En la que más pronto conseguimos el alma Voy a poner a pensar Yo creo que sí Yo creo que en esta mazmorra nos seguimos muy pronto, eh Hostia, pero en la de los... En la de... Perdón En el volcán de Eldin también, o sea Vale, con esto ahora mismo ya Estamos pasando la mazmorra en un Big Flash Porque ya tengo el alma de la mazmorra, chicos O sea, ya está todo cantado Ahora hay que darle aquí A ver... No, aquí Y como que sale del agua Nos subimos por el agua Y hacia arriba Y así va a seguir siendo toda la mazmorra Es un látigo Que no se mola A mí me mola Es en plan... Se parece a la garra del Twilight Plinfer Eh... Del Twilight Plinfer, no Del... Del Wind Walker En plan, ahora ya lo veréis Pero tiene más utilidades No sé como la garra, pero como más utilidades No sé, mola ¿Subimos o...? No, porque la siguiente es el jefe, ¿no? Claro, y no tenemos la garra del jefe O sea que hay... Vamos a ver Básicamente hay que buscar la llave del jefe Consigo una llave del jefe Y ya está O sea, tampoco es para tanto este templo Eh... Si es que creo que ya no, ¿no? O sea, vamos a subir Pero... Vamos, yo creo que... Que sí, ¿no? Que hay que buscar la llave y listo Si solo hay que buscar la llave Porque está aquí la puerta O sea... Exactamente Solo hay que buscar la llave Y no importa ni nada O sea, que ya está Venga, agótate Vamos, agótate Bueno Vale No Bueno, da igual Da igual El caso es que me tenía que haber ido Y no me ayuda Bien, ya podemos acceder a las demás salas Como ya he dicho Y ya está Pero me quería asegurar Vale, ahora simplemente ya En el lúfar que le demos la vuelta Ya, pues, básicamente no... No pasará nada Porque... Tenemos el látigo El escudo le queda nada O sea... Es una mierda Es una mierda Tengo que hacerme otro escudo Repararlo No, comprarme el otro Si valía... No, vale 500 rupes ¿Veis a lo que os quiero decir Con la garra del... Eh... Del... Del Wind Walker Perdón ¿Veis? El que me diga que no Vamos No sé yo, eh Qué decidos, eh Vale Aquí hay un cofre Y... Abajo hay que hacer algo Mira ¿Qué has conseguido el mapa? Vale Eh... Hay que hacer algo aquí abajo Hay otra puerta con llave Ahí en centro, creo Ah, es la llave del monstruo De la llama Vale Eh... Allí hay un interruptor Vale Al cual... El cual debemos activar Creo que es el que abre esta puerta Vale Porque hace falta abrir aquí Para salir por ahí y demás Entonces El pájaro, no sé Creo que nos podemos enganchar No sé Su cola o algo así O... No sé No me acuerdo Bien Yo Mira Si tú te vienes aquí A ver Es aquí, creo Le tiras al menú Le das la vuelta Y te subes ahí arriba Que creo que también le tienes que pegar con el látigo Le das con el látigo Y lo haces Básicamente ¿Veis? Ya podemos pasar por ahí Vale Que como lo tenemos que hacer Pues ya está hecho Eh... ¿Qué más? Allí Eh... Había otra puerta, ¿no? No, no No hay otra puerta Es aquí Vale Pin, 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 pin Y no sé si... A ver, no Podemos colgar desde aquí A ver No A ver, que miremos No Tienes que colgar desde arriba Tenemos que subir ahí arriba Vale Vale Ya está Eh... Lo he hecho Porque así Ya no me tengo que volver a bajar Y ya está hecho Bien, respira Bien Eh... Bueno, y creo que lo vamos llevando bien el templo, ¿no? Creo que como nos lo vamos a pasar ya Pues le voy a dar un caña Le voy a dar cera No es un templo muy largo Parece ser Bien Igual Vale Voy a pillar aquí Eh... Eh... Ahora aquí, ¿qué? A ver Ya viene un pájaro Abre la cola Abre la cola Hola Eh... Vale No Allí hay que llegar, ¿no? No Vamos a ver ¿Cómo pasamos por aquí? A ver Miremos el mapa Como siempre Consultamos Vale El link está aquí Y aquí hay una puerta Por la que no hemos pasado Estar abajo del agua Pues ya está Y como se ha cerrado la cascada Miradla Es esta Aquí está Pues por aquí es Vale Vale, muero Muero Mueve Ahí está Nin está vivo Vale Vale Vale, ¿qué más hay aquí? Cofre Que no tengo nada Veinte rupias ¿Qué hacemos por aquí? Eh... Están cerradas todas las razas, tío Ah, vale Vale, vale, vale Bien, bravo Revichimo Bien Vamos a probar El látigo Con los móviles Tira, hombre Tienen un toque Pero... Joder, que por culo es Vale Lo tienen que haber dado a la En ese momento Buah Hay que darse frisa, creo Vale Estamos aquí Go, Iggy Descansamos un poco No me jodas ¡Qué cabrón! Hostia, que hijo de puta, tío Buah, pero que voy a morir ¡Tira! ¿Hola? Ya me dirás Cómo le doy aquello Ya me diréis Cómo le doy aquello A ver, a menos el perre no Vale Ya sé cómo le voy a dar aquello Esto hay que subirlo O yo qué sé A ver Vamos a probar Vale Vale Hay que subirse allí Creo que sí, ¿no? Bien Era así Vale Ya la subimos La primera llama sagrada Ya vamos No, tío No Pero sube Pero sube Pero sube No, tío No, no sube, tío Ya está Yo espero ¿Dónde está? Pasando Ah, está ahí Guau, ¿dónde estamos? Estamos aquí En este sitio No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Qué cabrones Tío, las putas arañas Y yo sin vida Muy bien A ver Vamos a minar esto Cortale las puertas a las arañas Y las tiramos Uno menos Otro menos Vale Y vamos con el siguiente Bueno, es que eso ya que igual Usamos el látigo Vale Bien Seguimos usando el látigo Bueno, espérate Porque hay una Bueno, ya no hay vida Me he tirado para nada Tres Corazones Nos quedan O sea Una brutalidad Un toque Y estamos Fuera Eh Perdona Ah, vale Que es por abajo No, bueno Cocos Es un puto manco Pero no pasa nada Bien Eh Vale Una puerta con llave Y la llave No la tendrá la tercera caña Ah, mira Se la tengo que quitar Perfecto Vale Dios, lo voy a reventar Ahí va Perdón, es que he chocado el mando de Google Y eso no No Como que no queda bien ¿Qué pasa? Dios ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Maldita Oh, estoy en la llave El jefe Está ahí Vamos Tengo formación nueva Detecto un gran cofre del tesoro En los alrededores 185% de probabilidades De que contenga la llave necesaria Para abrir aquí Y la gran puerta Que hay en lo alto Del estado central Hombre Gracias, Fai Si no es por ti Que no lo sabía Mira, mira, mira Como corre Ahora sí, córrete Ah, gracias Te damos un toque más Bien Si no No he pasado la puerta Está ahí el cofre Tenemos que ir allí O sea A ver dónde vamos ahora Pero tenemos que ir allí ¿Dónde estamos ahora? Vale Todo correcto ¿Qué hay para allí? Vale Ya Ah, vale Ya estamos aquí Vale, ya sé dónde estamos Donde yo decía Ah, no se puede abrir Tal, no sé qué Vamos, sube, sube, sube Pues ya podemos abrir Ya podemos pasar Vale Ya está Puerta abierta Ok, let's go Let's do it, Link Oh yeah, baby Oh yeah, baby Vale Y pasamos de Fai Fai, pasamos de ti Bien Seguimos usando Nuestro araña Bien Y... Lo subimos Ja 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 Guau Menudo quiebro Le hemos hecho a la araña Guau Fuera 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 Otra Otra No lo creo ni yo Vale Mmm Chum Pasamos Corriendo No Corriendo no 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 llego de ¿Hay un parachorro? No A ver Vamos a intentarlo No Está claro Pero oye, mira Nos ha descubierto algo, ¿no? Tío, Link Espérate Espérate Porque el mando de Wii Sigues en obedecerme Por favor ¿Conocéis algo Para dominar el mando de Wii? Pero es un manco, pues No Me la he comido entero Por tonto Necesito vida Bien Por favor Necesito vida Por favor Ouyuma Ouyuma Pensaste en mí Ouyuma Pensaste en mí Tío Tienes que poner más vida Kukos Le quitan Mucha vida Ah, vale Me dan la parte lista Y también Con facilidad Tío Cuárdatelo Cuárdatelo Que quiero vida Vale Vale Estas tazas de pelicador Nos deberían dar un poquito de vida ¿No? ¿No creéis? Bueno Lo que voy a hacer es Vaya me quite Que lo estoy viendo ¿Sabes? Estoy viendo Que antes Me he reído de ella Pero ahora ella Se va a reír de mí Entonces Para que no se ría de mí Kukos tiene un plan Que es este Vamos por color araña No la han vida Tío Necesito un taburete Suena mal Pero necesito un taburete Bueno Con el taburete Sería mucho más sencillo Tomo No No Eso es Nos faltan dos armas Si os estáis fijando ¿No? Con los Dos templos que nos faltan Para las llamas sagradas Nos faltan dos armas Yo me esperaba más armas En esta celda También lo tengo que decir Es que las armas están guapas Sí Pero me esperaba Algún arma más Vale Kukos Eres un noob Kukos Y Sanu Ala Está abierto Kukos 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 Vale Y ahora Y ahora Buah Me la estoy jugando mucho La puedo cagar Pero Bien Que pena Que no haya vida Si me caigo No pasa nada Ya está Chorrito Y como vamos a ir Todo abajo Pues ya Simplemente Es Colgarnos ahí Creo Ahí ¿Y qué está pasando ahora? Ah Bajamos a la cadena ya Como que la puerta Te baja Te baja A la llave O O así ¿No? Sí, sí Porque allí enfrente No os podéis aún llegar ¿Eh? Aún no podemos Vale Me quedan tres corazones Se nota ¿Eh? Oh yes Digo Llego Voy a Si consigo Voy a intentar conseguir la llave del jefe Y terminar ya el capítulo Porque es que Si no Se está haciendo largo Normal 30 minutos Es un templo Es que es un templo Chicos Y no me lo sé Si me lo supiera Entonces Diríamos Vale Perfecto No me lo sé Pero no me lo sé Vale Creo que Creo que Que ha sido así ¿No? Por así decirlo Ahora salimos aquí afuera Y la llave se queda aquí Prisionada Hostia No me jodas Que bien Me he metido la boca del lobo Y Y con moblings Que son combustibles Pero tío Pero tío Pero tío Pero tío Que le da mil veces Que le da mil veces Venga Si Dame el corazón Bien Ah Que no se mueren Vale Solo se mueren así O que Uff Aquí hay más Como mola Los moblings Zombies Bendito 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 Mowblings Tío Me han dado vida Hola Aquí hay una cadena ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay más Mowblings No se No se La cadena esta Da un poco de mal rollo Ah vale Ah vale Por detrás seguramente Podemos acceder a la llave No Va Me la juego Buah Aquí en este agua Así que no nos podemos caer Vale Aquí me cae Me parece algo seguro O sea Es que tiene toda la pinta Ah pues no Allí para bombas Pero si me subo por aquí Vale Tenemos Bombas Que Sinceramente No creo que lleguen Desde aquí las bombas No puedo Es imposible No Voy a meterme ahí dentro A ver que hay Antes de nada Pues en esta parte No me he acordado yo Como lo sepáis Qué chula Está muy chula Aunque de verdad Sigue un poco de mal rollo Es esta chula Es esta caverna Antes de estar Está apurrada O sea que las celdas Son Ay mira, mira, mira Aquí hay vida O sea que las celdas Son las celdas Uf 36 minutos Que nos vamos a colocar 40 Déjame aquí Luego a luego A ver Aquí hay vida Bien Bien A ver A ver Hostia Mínimo pulso tengo Vale, si a sí mismo no, también nos lo aceptan Tres cosas a mí Vale Vamos a leer Si golpeas la piedra Quil ojo oculta, se cerrará la boca y entonces el flujo Quil ojo oculta Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo es así, ¿sabéis? Like, comentar y esas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Que yo creo que conseguiré ya la llave del jefe Y en el que nos vamos a vencer al monstruo Hasta la próxima, cupos ¡Suscríbete al canal!